A finales de 2020, Oficemen presentó la hoja de ruta de la industria cementera española para alcanzar la neutralidad climática en 2050, convirtiéndonos en el primer sector de materiales de construcción que plasmó sus objetivos de descarbonización en un documento vivo que actualmente está siendo revisado para hacerlo aún más ambicioso. Dentro de las múltiples palancas que estamos activando para alcanzar la neutralidad climática, me gustaría destacar en este caso el trabajo conjunto que realizamos con AENOR para ofrecer al mercado soluciones de cemento sostenible. La marca N de cemento, con una historia que se remonta al año 1988 y que certifica actualmente la calidad de 203 cementos, ha evolucionado con la aparición el año pasado de la marca AENOR NS de cemento. Actualmente son ya 130 cementos que ostentan la marca AENIS. Con esta certificación realizamos un ejercicio de transparencia para ofrecer al mercado soluciones de cementos sostenibles con foco en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Es la primera y única certificación de sostenibilidad de nuestro producto en España, permitiéndonos seguir avanzando en ese camino hacia la imprescindible neutralidad climática en 2050.